PRODUCCIONES PEGASO Y en este lugar, desde aquí, desde la que es Asimia de Mayorazgo, que son aproximadamente 6 calles, desde aquí hasta el fondo, así que a donde ustedes ven la bardita del medio, es donde se cerraba. Sí, en esa ocasión, pues, fue algo muy lindo, fue algo muy lindo para mí, porque era la primera vez en México que venía Frucos Sustesos, directamente de Colombia. En esa ocasión estaba mucho en Manjuma, venía yo a Arroyo, donde, pues, la verdad, estábamos muy contentos de recibir a los colombianos. Y, pues, fue la primera vez y última vez que se vio esa agrupación en todo lo que es el mundo, porque no volvieron a tocar juntos. Sí, después de muchos años se volvieron a juntar en México, y aquí, pues, ahora sí que no se volvieron a juntar. Y tuvimos ese gusto, el último baile, a mi pulso era porque esperábamos unas 6 mil personas, y vaciado, pues, llegaban aproximadamente unas 13 mil, 13 mil. Y se cerró toda la colonia. Entonces, tú llegabas a tu casa, al estacionamiento, y, pues, estaba cerrado. Tu entrada del estacionamiento, ya no podías meter tu carro porque había llegado un desconocido de fuera para el aniversario del sedorámico. Entonces, todo eso causaba muchos problemas, y casi la mayoría de los vecinos ya dejaban sus carros sobre lo que era la universidad y sobre lo que era la avenida central. Así que, para el próximo año, que fue lo de Richie Ray de Víctoros, pues, en ese tiempo estaba Luis Sánchez, que era el presidente de Ciudad de Mesa, nos brindaba el Parque del Pueblo, ¿sí? Bueno, pero, la verdad, mi hermano, el orgullo lo tenemos muy arriba, y comentamos que si no era la impulsora, pues, ya no volvíamos a hacer un aniversario. Pero tuvimos que hacer ese baile porque ya teníamos el compromiso con Richie Ray de Víctoros, por lo cual nos lo tuvimos que llevar al centro de convención de Estatalocu, y ahí prácticamente se perdió toda la secuencia de lo que nosotros queríamos. Y vaciado, en su momento llegaban con don Manuel, o conmigo, a comprarnos el aniversario. Me lo compraban muy bien, ¿no? Incluso nos ofrecían a la señora Perseña, nos ofrecían al Gran Combo, y que nosotros no íbamos a poner ni un peso, sino al contrario, nos regalaban boletos y nos pagaban. Pero el orgullo de nosotros es tan grande que dijimos que no. Y aquí fue el último aniversario del Sónido Sonorámico, esos aniversarios que, no lo digo, lo dice el público que asistió a estos eventos. Y la verdad es que uno queda muy, muy contento de ver las filas, filas enormes para entrar. Te tardarás una hora para comprar el boleto y te tardarás otra hora para entrar, ¿sí? Entonces, este, es bonito, porque cuando empezaba la agrupación, no, era una cosa linda, 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 linda. Y sí, la verdad, era algo muy bonito, muy bonito, porque en ese tiempo nos tocó cerrar todos los locales. Era tan bonito que la gente se sumaba, se... nos daba ese gusto. Y se empezaron a cerrar todos los locales a las 6 de la tarde, todos tenían que estar cerrados, sí, nada más para festejar el aniversario del Sónido Sonorámico. Sí, son cosas muy, muy lindas. Seguimos compartiendo los recuerdos. Estamos aquí en la colonia impulsora, estamos en el mercado, en esta colonia, en el mercado Gustavo Vaz. Y fue aquí donde hicimos el primer aniversario del Sónido Sonorámico, ¿sí? Cerramos de aquí a la esquina. Y era el primero. Yo recuerdo que venía Carivalí, Fernantillana, Discomóvil Canadá y Sonorámico. Y pues en esa ocasión nosotros esperábamos unas 600 personas, 700 personas, más o menos. Y pues nuestra sorpresa fue que llegaron 2.000 personas, más o menos 2.500. Entonces eso fue un motivo para volver a organizar otro baile, porque no lo hacíamos sin lucro. Pero hagamos de cuenta que en ese tiempo un cartel de esos costaba hoy actualmente unos 100 pesos. Y nosotros cobrábamos 50 pesos, la mitad. Nada más era un gusto y que no perdiéramos, ¿verdad? Pero pues resulta que salió bien todo. Pero no, no era, la intención de nosotros no era ganar dinero. La intención de nosotros era el gusto. Yo recuerdo que aquí también hubo una polémica entre Sonido Cóndor y Discomóvil Canadá. Donde la gente decidió su sonido favorito, en plenos gritos, ¿verdad? Fue muy lindo, muy lindo. Y aquí mismo pasó Ariel Pérez, Discomóvil Canadá, Víctor Pérez, Perlantillana, no recuerdo si ya les dije, Sonido Camarón, Yambabó. Aquí decidieron todos, ¿no? Y aquí fue donde yo tuve el gusto de ver a Fruco y sus tesos, a Ray Pérez, por primera vez que era una ilusión mía. Mi hermano me quiere tanto que me quería complacer esa ocasión. Entonces, pues llegó Ray Pérez, pero Fruco no llegó. No se consiguió la visa mexicana para ellos, para Saoco y para Julio. Entonces, pues ya entristecidos mi hermano y yo fuimos a la Tropicú a anunciar que no venía Fruco ni venía Saoco, para que la gente no se sintiera sorprendida. ¿Y el grupo latino? Y pues resulta que la única manera que pasara Fruco y Saoco era que convenciera a la migra colombiana para poder llegar a México. Y aquí ya teníamos arreglado todo, pero había que esperar. Sí, pero era difícil. Colombia pasaba a su primera etapa. Entonces, yo recuerdo que ese día me vine a conectar. Me vine a conectar. Esa vez vino camarón, sonido arcoíris, sonorámico. Pasó, estuvo aquí también en sonidos rolas. Entonces, a ocasión, yo conectando así, ¿no? Era ya el día de hoy, ya estábamos conectando. Pero bueno, se fue al aeropuerto porque no había respuesta de nada. Y cuando de repente, yo estaba así como agachado y alzó la cara, ¿no? Ah, no, dice un muchacho. Oye, güey, ¿qué pasó? Dice, ¿quién es ese pinche negro? No, pues alzé la cara y pues era Saoco, ¿no? Y atrás de él estaba Fruco, ¿no? Pues era tanta mi emoción que me paré así incrédulo. Y el Saoco llegando, ¿y dónde está la tarima? ¿Dónde está la tarima? No, ya tenía ganas de cantar, como las siete de la noche, seis de la tarde. Fue muy lindo, muy lindo porque tanto estrés, tanto estrés, que cuando empezó la orquesta, empezó Ray Pérez, Fruco, Saoco, y en ese tiempo quien nos ayudaba a presentarlos era Mr. Schwartz y Paco Morán. Entonces recuerdo que yo quería disfrutar eso, ¿no? Y me subí al mercado yo solito, sí, yo solito me subí. Y desde allá viendo hacia el escenario, a la orquesta, ¿no? Cuando subí otro de mis muchachos que me ayudaba y se me queda bien y se empieza a burlar de mí. Pero ¿por qué? Cuando yo vi la orquesta ya estaba llorando yo, de emoción, de emoción, ¿no? Y llorando era muy bonito, me apasiona todo esto, ¿no? Y ahí se va cocinando toda esta historia, ¿no? De los aniversarios. Aquí estuvo Rudy Vitorino, ¿sí? Aquí acompañándonos. Aquí, aquí en esta esquina, que es la contraesquina ya del mercado. Esa calle, abriamos casi los mismos espacios, son muchos, muchos metros. No sé si se alcanza a ver Pegaso, donde está la lona esa negra. Hasta allá llegábamos, ¿sí? Desde aquí hasta allá llegábamos. Aquí, este... Vino una ocasión, traíamos a Willy González, pero no con la orquesta, sino como invitado especial nada más. El hombre se espantó tanto que agarró y se fue el obrúeo. Sí, porque él esperaba una tarima, ¿no? No, era un acompañamiento nada más, ¿no? Aquí desgraciadamente tuvimos esa desgracia de que Ariel Pérez ya no llegara al baile del aniversario del sonorámico. Sí, había sucedido el accidente, pero nos solidarizamos con él, ¿no? Con la familia y optamos que viniera en su nombre Víctor Pérez, ¿sí? Y pues aquí fue donde se hicieron todos estos grandes movimientos de los aniversarios del sonorámico. Esta es la colonia impulsada. Esa parte del mercado, hasta la iglesia, para seguir haciendo las travesuras del aniversario del sonorámico, ¿verdad? Aquí también participó el sonido cóndor. Aquí traíamos el sonido arcoiris de don Pablo Perea todavía, ¿sí? Don Pablo participó con nosotros como tres ocasiones. Entonces aquí es donde se cocinaba todo lo de los aniversarios, en esta linda colonia impulsora. Después de estar visitando el mercado de los aniversarios del sonorámico, pues creo que los del mercado se fastidieron de nosotros, que ya no nos dieron permiso, ¿sí? Ni en la contraesquina, ni en esta, ni en el mercado. Entonces venimos aquí con los vecinos, ¿sí? Para hacer el aniversario. Aquí fue donde trajimos a los ahijados, ¿sí? A los ahijados de Cucobaloy. Ese día también venía Ildemaro. Ildemaro. Y pues eran ex ex seto juventud. Ex ex seto juventud también estuvo en estos aniversarios del sonorámico de Venezuela. Una ocasión me acuerdo que trajimos a Tania también en los aniversarios, pero Tania venía a otro programa, no venía al aniversario sonorámico, pero como un regalo yo recuerdo que cantó la pena que yo siento. Y aquí fue donde llegaba por primera vez los ahijados de Cuco Baloy, venía por primera vez Ildemaro, el sexeto juventud. Entonces los vecinos estaban muy contentos, muy pero muy contentos, sí, pero porque no sabían todos los problemas que existían. Así que el primer aniversario, el aniversario que se hizo aquí, lo repetimos para el siguiente año, pero ya para el otro día no nos dieron permiso. Aquí se nos iban cerrando, no las puertas, sino ya la gente se emocionaba, los vecinos, pero era un relajo porque todas estas calles se desocupaban a las 9 de la mañana. Imagínense, nada más llegábamos a las 11 de la mañana y se desocupaba a todas las 9. Entonces, pues aquí era donde ya teníamos que pasarnos a otro lugar, donde ya nos daba el último baile que era de sonorámico, el último aniversario y la impulsora de lo que era Fruco y sus testos, Saoco y Llevaro. La verdad, yo me siento muy contento a toda la gente que nos escucha el poderles platicar un poquito de la vivencia de un servidor, de mi hermano Manuel, repito, si él no hubiera metido la mano, yo no lo hubiera hecho. Muy, muy difícil. Todo se lo debo a él, pero principalmente se lo debo al público, porque el público es el que manda. La verdad, yo no lo debo a él, pero no lo debo a él, pero no lo debo a él.